Nos quedamos justamente en Puerto Plata porque además de la belleza que caracteriza a esta provincia y su riqueza cultural en la novia del Atlántico, también hay zonas donde el desaliento y el hambre es lo que predomina, pues la pandemia del COVID-19, pues hay muchos que todavía ante esta situación no han sentido la mano amiga del gobierno. Patricia Pérez nos tiene más en la siguiente historia. En el Javillar de Puerto Plata hay quejas porque a estas alturas no les ha llegado la ayuda prometida del gobierno para hacer frente al confinamiento y poder quedarse en casa. ¿Y por aquí la ayuda del gobierno no ha llegado? Bueno, yo no la he llegado. Ok, el de quedarse en casa, mira, hay un sin número de personas que no cuentan con la tarjeta de solidaridad y aquí mismo tenemos muchos nacionales haitianos que necesitan ayuda de alimentos y esa ayuda por aquí yo no la he visto. Uno no está haciendo nada, no está trabajando y pasando hambre en la casa, sentado en la casa tiene el niño, tiene su mujer. ¿Han llegado? Sí, por ejemplo, los que tienen tarjeta le llevan sus cinco mil pesos y los que no tienen tarjeta con la cedula también lo han recibido. Y es que muchos están mortificados por el cobro compulsivo de los pagos de la mensualidad de alquiler de sus viviendas. Y ahí mismo el dueño de la casa pidiendo a uno dinero de la casa porque ahora por ese momento nadie no está trabajando. Es la situación que uno está pasando, esa cama ya uno está pasando, es demasiado duro para uno. El Javillar de Puerto Plata es un sector plagado de problemas sociales que se agravan con el COVID-19 por lo que su gente pide a las autoridades que no les abandonen. Para Noticentro, Patricia Pérez.